¡Niño, esto no se hace! Aquí tirar cáscara a plátano y comprar armas fuego está prohibido. Anda, cógelo. Anda. Y en castigo venga la Coca-Cola. Venga. ¡Danny! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Buenos días! El indio, el chidren, tirar cáscara a banana. Esto ser peligroso. Gente blanca caer. ¡Danger! ¡Berry danger! Resbalar oxíos. Está muy rica. ¡Excuse me! La 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 ¡Eh! No, Kiss. No, Kiss. No. Esto no se puede. Kiss. Atornillo. Estar prohibido. Documentación. Casados. Matrimonio. Grave. Ser mal ejemplo. Niños que miran. Children. Hay que fijarse. ¡Eh! Tú, hippie. ¿Me? Sí, tú. Ven. Beso así, aquí en España. Esto no ser malo. ¡Ah! No comprender. Nada. Esto malo. Muy malo. ¿Alguna duda? Tú bien. Tú, hippie buena. Y muy rica. ¡Hola, Johnny! ¡Hola! Buen día, Ron. ¿Cómo estás, Johnny? Señora, leí un artista de la pasta chuta. Después me pedirá darle mi opinión personal a Sully Macarron. Gracias, Johnny. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Pachkiel? No, no puede ser. ¿Pachkiel? Prohibido. Solo CD. Solo cuerpo diplomático. ¿Con qué andando? ¡Vite! ¡Vite! ¡Voten! ¡Voy a verlo! ¡Vaya día! ¡Es que no ven! ¡Prohibido! ¡Cereboten! No sabía. ¿Usted perdone? ¿Qué creían? ¿Que esto lo tengo yo para abanicarme? ¡Hay que mirar! ¿Y por qué no se puede aparcar aquí? ¡Hay que mirar! ¿Españoles? ¡Sí, señor! ¿De Lorinoco? No, señor. De Ciudad Real. ¿Artista? Flor de Lee y los dos de Lorinoco. ¿Familia? No, señor. ¿Algún tipo de relación entre ustedes? Bueno, ya me entienden. Cuidado, sin faltar. Compañeros de trabajo nada más. Entonces, pueden quedarse. Gracias. El cárter es una gran familia. Por eso estoy aquí. ¡Hay calor humano! ¡Ay! ¡Que tenga fuerte, eh! Esto es mucho más sano que un hotel de lujo. A mí el aire acondicionado no me va. Un momento. Respiren hondo. ¡Hondo, sin miedo! ¿Eh? ¿Qué tal? Respira uno con el aire acondicionado y le sale la angina. Por si fuera poco, todo lo alcance de la mano. Sin tocar un timbre, sin descolgar un teléfono, snack bar, drugstore, peluquería, fregaderos y aquí un supermárquez donde podrán comprar de todo. ¿Eh? Nosotros somos muy sencillos. Nos arreglamos con cualquier cosa. ¡Gracias! ¡Gracias!